Eduardo López, delegado en Zacatecas de la Secretaría de Economía, informó que será la próxima semana cuando a nivel nacional se lancen las convocatorias de los diferentes programas de apoyo a los emprendedores. Bueno, pues seguimos con lo que tenemos del Instituto Nacional del Emprendedor. Todavía ya se han ido en algunas reglas de operación, sin embargo todavía no se abren en su totalidad, pero prácticamente vienen las mismas convocatorias. Si acaso se reducen algunas, pero es porque se van juntando con las que ya estaban. Pero en sí todavía no se abre ninguna convocatoria, yo creo que la próxima semana yo voy a estar en la Ciudad de México donde van a presentar ya las convocatorias para el 2017. El funcionario federal recalcó que desconoce si para este 2017 vendrá un recorte a los programas por parte de la federación, pero esperan que al menos pueda llegar el mismo recurso que el año pasado, cuando se destinaron 75 millones de pesos para el Estado. Sí, mira, fue una cantidad interesante. La derrama económica que se tuvo por parte del gobierno federal en el Instituto Nacional del Emprendedor fueron alrededor de 75 millones de pesos, donde fue nada más nuestra parte. Hay que sumarle también la parte que le mete el gobierno del Estado y la parte que le mete el gobierno federal. Entonces, la verdad fue un buen número, fue un buen número de la cantidad que se derramó aquí en el Estado. Y bueno, esperemos que este año sea por lo mínimo que se puede hacer, bueno, mantenernos en lo mismo. No sabemos también si este año venga algún recorte presupuestal. Eso facturaría de alguna forma, bueno, llegar a esta meta. Bueno, pero la idea es continuar con esto. Con imágenes de Alberto Hernández para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.